PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA... FINAL DE TEMPORADA Oye Zanahoria, ¿sabes que...? ¿Pero qué porras? Vaya, ¿qué te parece? La nevera ha explotado. Pues nada, ya iba siendo hora de mudarse a otro sitio. Total, las patatas no debemos estar en la nevera. Bueno chicos, esta es nuestra despedida. Ha sido un placer convivir con vosotros estos últimos meses. Bueno, en realidad no. De hecho me alegro de que se haya acabado. ¡Vamos hijos, nos marchamos de aquí! Vaaaale... No, Aguacate, tú no vienes. Joliii... ¿Se puede saber de dónde ha salido ese rayo? Creo que todos sabemos la respuesta. PRODUCCIONES EL POLLO Sí, he sido yo. ¿Pero qué te pasa, tío? ¡Se te va la olla! ¿De qué co... vas? ¿Te has cargado la nevera? ¿Dónde vamos a vivir ahora? Sin nevera no puedes seguir la serie. Exacto, no la vais a necesitar más. Porque esta serie termina ahora. Ja, no te lo crees ni tú. Siempre dices lo mismo al final de cada temporada y nunca termina. Ya no hay quien te crea. Admítelo, solo lo haces para llamar la atención. Esta serie nunca se acabará. Negadlo tanto como queráis, pero no lo podréis evitar. Esta serie ha llegado a su fin y esta vez es de verdad. Se acabó Tomate y Zanahoria para siempre. Yo soy Tomate y yo soy Zanahoria. Tomate y Zanahoria. Zanahoria y Tomate. Yo soy Zanahoria y yo soy un Tomate. Zanahoria y Tomate. Tomate y Zanahoria. Tomate y Zanahoria. Eh, seguimos vivos Jajá, chúmpate, esa producción es el pollo No puedes matarnos Claro, es que no os he matado Solo os he teletransportado ¿Y a qué venía ese numerito de ¡La serie se va a acabar?! Porque es cierto, la serie se va a acabar ¿Y por qué quieres acabar con nuestra serie? Yo no quiero, pero me obligan ¿Quién te obliga? ¿No eras una entidad superior? Soy superior a vosotros, pero también tengo jefes Que son aún más superiores que yo Esta serie no es mía, yo solo me encargo De producirla, pero no soy quien la creó ¿Y quién la creó? Yo ¿Y quién eres tú? ¿Sabes ese nombre que aparece siempre en los créditos? Pues ese soy yo ¿Tú creaste nuestra serie? No solo vuestra serie, todas las series De esta productora las hago yo Bueno, hacer, hacer Tú las diriges, me imagino Mandas a un equipo de personas que las hagan según tus directrices En plan, como en una empresa de animación en la que tú eres el jefe No, todo yo Desde el primer boceto hasta el último render ¿En serio? ¿Absolutamente todo esto lo haces tú solo? ¿Sin ninguna ayuda? Para el tigre mágico a veces necesito que alguien sujete la cámara Y en Action Cal puso algunos efectos de internet Y hay personas que quieren participar Así que ellos mismos ponen sus propias voces Pero en Tomate y Zanahoria lo hago todo yo Hasta el más mínimo detalle El guión lo escribo yo Las voces son todas mías Los dibujos, la animación, los efectos y el montaje Lo hago todo sin ayuda ¿Y la música? También yo Toda entera Yo escribo las partituras de cada instrumento Y los reproduzco con un software de creación de música Sin pistas predeterminadas Todo desde cero Las escribo nota por nota en el pentagrama Incluso los efectos de sonido también son míos Los hago con mi propia boca ¿Sabes que puedes descargarlos de internet fácilmente, verdad? Gratis y totalmente legal Sí, pero no serían míos Porque esos efectos los han creado otras personas Otras personas... Que no son yo Pero da igual, no te pueden denunciar Si en su web pone que es gratis y sin copyright Legalmente cualquiera puede usarlos en sus vídeos sin problema ¿Crees que esto es por motivos legales? La ley no me importa Es por una cuestión de principios No hago esto por dinero Es por integridad Quiero que esta serie sea 100% creada por mí Incluso la tipografía la hago yo Dibujando cada texto letra por letra Estás loco... Si lo haces todo tú solo al detalle ¿Cómo tienes tiempo para hacer un episodio entero cada semana? Duermo poco y no tengo vida social Entonces... ¿Tú me dibujaste a mí? Te dibujé a ti Te dibujé a ti E incluso te dibujé a ti Y todo este lugar donde estamos ahora También lo he dibujado yo Y también me he dibujado a mí mismo Tal como me veis ahora no estoy aquí realmente Soy una autorrepresentación adaptada a vuestro mundo para que podáis verme Pero mi yo real está fuera Si no estás aquí de verdad ¿Por qué llevas mascarilla? No puedes contagiarte de COVID No es por el COVID ¿Sabes lo que cuesta animar el movimiento de una boca? Me paso una enorme cantidad de horas animando vuestras bocas letra por letra Cuenta que habiendo un sonido fonético distinto por cada fotograma En cada segundo de diálogo debo poner unas 25 bocas O sea, en un vídeo que tenga un minuto de duración Ya son 1500 bocas Así que aprovechando la excusa del COVID Con la mascarilla me ahorro un montón de trabajo ¿Y cómo lo haces para hacer nuestras voces? ¿Pones algún filtro o algo? No, tal cual con mi propia voz Las puedo hacer en cualquier momento Sin necesidad del ordenador No me lo creo Hola, soy Zanahoria Soy muy influenciable y no tengo opiniones propias Soy tan neurotípica que me contradigo constantemente No soporto a Tomate pero tampoco puedo vivir sin él ¡Woooh! ¡Te ha clavado! Ahora yo, ahora yo Hola, soy Tomate y soy un idiota Mi vida se basa en llevar la contraria al mundo y rayarme por estupideces Mis principales aficiones son decir chistes malos sin gracia Y destruir el universo de maneras absurdas ¡Ja! Ya no es tan gracioso, ¿eh? Es como irse en un espejo No... Hasta ahora solo ha habido una única ocasión En la que en esta serie hubo una voz que no era mía Pero fue porque justamente ese era el tema del episodio Sobre los cambios de doblaje Bueno, ¿y por qué nos has traído aquí? Producciones El Pollo dice que se acabará la serie Es que se acabará la serie ¿Por qué? ¿No hay nada que podamos hacer para evitarlo? Sí, podéis hacer algo para evitarlo Y por eso mismo estáis aquí Alguien nos ha denunciado Y esto es un juicio en vuestra contra Yo seré el juez Si me convencéis de que vuestra serie debe seguir existiendo Os salváis Producciones El Pollo será vuestro abogado Y os ayudará a defenderos ¿Cómo que nos han denunciado? ¿Quién? Yo Otro que sale de la pantalla ¿Y tú quién eres? ¿Por qué nos has denunciado? He visto todos y cada uno de los episodios de vuestra serie Varias veces Y son una basura Así que pienso asegurarme personalmente De que nunca volváis a aparecer en una pantalla Tío, relaja Si no te gusta la serie No la mires y ya No es suficiente Nadie debería ver semejante bazofia Ya es increíble que hayáis durado cinco temporadas ¡Pero esto se acaba aquí! Bien, ahora que estamos todos Que empiece El juicio contra tomate y zanahoria Continuará Sí, así es Este ha sido el último episodio de la quinta temporada Y pone continuará Lo cual significa que habrá una sexta temporada ¡Pero podría ser la última! Depende de si ganan o pierden el juicio Y este juicio será largo Ocupará unos siete u ocho episodios Los cuales formarán la sexta temporada Y si al final pierden el juicio La serie se acabará definitivamente Y tomate y zanahoria serán borrados ¡Para siempre! ¡Para siempre! Ocho episodios más tarde Venid hijos A estas alturas El juicio de tomate y zanahoria Ya habrá terminado Veamos el resultado Qué raro No hay nada ¡Ah! ¿Qué es esto? Todo se está borrando Eso significa que ¡Han perdido! Y ahora la serie entera se borrará ¡Corred hijos! ¡Huid de la inexistencia! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Han perdido! Gracias.